Muy feliz de estar aquí, compartir por supuesto con todos los chicos, en principal mi amiga Sandri, mi prima, y la verdad que espero todo, sé que ella es muy humilde y bueno, recontenta. ¿Y yo qué puedo decir? Que estoy muy nerviosa, espero no llorar y estoy muy contenta de haber salido favorecida y bueno, espero que lo pasemos bien todos y la adoro. Bueno, yo espero que sea una tarde en la que tengamos todos, o sea, tenemos todo lo bueno de poder compartir una tarde con Valeria y cumplir nuestro sueño, de poder hablar y tenerla como tan cercana, que ella de por sí ya es cercana, y con toda su humildad y espero dar unos buenos recuerdos de esta tarde. Creo que es el ejemplo de todo lo que Valeria genera en cada uno de nosotros como fans, donde encuentra siempre la oportunidad de devolvernos su afecto y bueno, es una tarde para disfrutar, estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias a ustedes, a las chicas del club, por darnos esta oportunidad, es muy lindo para nosotros poder compartir algo así entre amigos y con Valeria. Y yo particularmente tengo un fuego en el estómago y estoy temblando, pero bueno, voy a tratar de no hacer un papelón cuando llegue Valeria. Prometo no llorar seguro, pero voy a tratar de no hacer un papelón cuando llegue Valeria. Yo creo que las emociones fluyan, no, 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 trato de venir más bien con la mente en blanco, dejar que todo se dé por sí solo, no pensar y que sea todo natural, como es ella, sencilla, humilde, buena persona, que sea lo que tenga que ser y que esto nos sorprenda. Quiero agradecerles a ustedes por preparar todo esto y por estar siempre con la buena onda de siempre que nos brindan a todos nosotros. ¡Gracias! 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 No hay palabras, no hay palabras. Y como dicen todos, agradecerles a ustedes por dejarnos participar de esto. Gracias. Bueno, llegó tan haciado el día esperé muchísimo estoy nerviosa, pero sé que Val es única y nos hace sentir cómodos a todos, y simplemente es Val, es ella es como una persona como nosotros le agradecerles a todos ustedes el estar acá y abrirnos las puertas como lo hicieron Bueno, de feliz por otro día más porque lo meto con Valeria y pasar a estar mucho día con toda la gente y gracias a ustedes y a Val por pasar a estar mucho día con nosotros Bueno, pues ya Yo espero que esta tarde sea inolvidable para todos nosotros no puedo decir que es muy nerviosa y bueno, que es no, 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 no ¿Qué tal? Buenas tardes nada, agradecerles a ustedes las diferentes oportunidades porque no es una sola sino muchas secciones para participar de los juegos para que todos estemos más cerca de lo que estamos de Valeria nada, mediante ustedes conocí muchísima gente que es maravillosa gente humilde gente de buen corazón como ustedes también lo son con nosotros nada, feliz feliz, no puedo pedir otra cosa que, no sé que gracias a ustedes y a ella probablemente porque no sé no sé si habrá otra artista como ella que tenga eso de con nosotros o sea, no sé, no no hay otra artista que se dedique a nosotros como ella y se tome el tiempo capaz que hoy domingo puede estar con su familia tranquila y no, viene y se toma el tiempo de estar con nosotros y eso es algo muy valioso nada, feliz emocionadísimo yo sí, capaz que llore porque soy un marco en ese sentido pero nada feliz feliz y gracias a ustedes bueno, hola ¿qué tal? soy Sandra estoy muy emocionada estoy muy feliz de estar acá es un sueño de hace muchos, muchos años con mi amiga Olita y no podemos creer que estemos acá y poder estar con Valeria y gracias a las chicas por todos los juegos y poder participar y todavía no llegué a la realidad que estoy acá sentada y gracias es lo único que puedo decir gracias